La delegación mexicana continúa ocupando el primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 al acumular 232 preseas en el 12º día de competencias. Este lunes 30 de julio, México subió a lo más alto del podio con el equipo de nado artístico compuesto por Joana Jiménez, Teresa Alonso, Luisa Rodríguez, Amaya Velázquez, Regina Alferes, Jessica Sobrino, Ana Soto y Wendy Mayor. Asimismo, Juliana Olmo se posicionó en el tercer lugar en la final individual de tenis tras vencer 2 por 0 a su rival Breanna Stamfly de Trinidad y Tobago. Ana Paula Vásquez conquistó el oro al vencer 5 por 1 a Colombia en el tiro de arco. Con ello, la delegación mexicana suma ya 94 medallas de oro, 81 de plata y 57 de bronce, seguida de la anfitriona de Colombia con 161, Cuba con 132, Venezuela con 104 y República Dominicana con 64 preseas. Notimex.